Sé que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se pare el mundo solamente si me toca Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos Me muero por verte, dime que hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado, ven pa' que bailemos Me muero por verte, dime que hago pa' tenerte Dime que hago pa' tenerte, solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoré solo con verte y llegaste de repente En ti veo algo diferente, yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes que me enamora, cuando estoy contigo separan las horas Quédate conmigo, no te dejo sola, tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos Me muero por verte, dime que hago pa' tenerte Yo no puedo bajarte la luna, pero si tú quieres te llevo esta noche Tengo el cielo entero para regalarte todo lo que soy pa' que tú te enamores Es que como tú no hay ninguna, y yo soy la cura para tus dolores Te traje mil flores hoy pa' que no llores Todo lo que soy pa' que tú te enamores Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos Esperamos ¡Gracias por ver!